Se cambiemos de tema y vamos a hablar de historia ahora. Vamos a hablar de historia. Carlos Paz se propone realizar un viaje por los caminos de la historia. Así es, está bueno esto porque es un congreso provincial, el tercero nacional, el noveno provincial, el tercero nacional y el segundo internacional de caminería. Caminería, exacto. Bueno, esto se presentó el día de ayer en el Auditorio Municipal. Así es. Lo vemos. Sebastián, ¿qué significa la posibilidad de presentar este congreso de caminería histórica en Carlos Paz? Sí, un congreso más para la ciudad. Nosotros venimos trabajando mucho con lo que es el segmento de turismo de reuniones y este congreso particularmente donde va a potenciar todo lo que es la caminería de la provincia de Córdoba y poner en valor lo que marcaron los caminos históricos de nuestra Argentina es importante. Hoy nos acompañan historiadores, gente que está trabajando hace mucho tiempo ya en distintos congresos anteriores que se realizaron. Carlos Paz va a presentar del 11 al 13 de noviembre el noveno congreso de caminería histórica y la verdad que para la ciudad, para los historiadores, pero también para el turismo. Hoy nos acompaña el presidente de la agencia que potenciar estos caminos que han marcado la historia argentina pero que hoy son usados también por turistas en toda la provincia es fundamental también para que se sepa cómo se ha trabajado. Carlos Paz viene trabajando muy fuerte desde el punto de vista cultural y bueno, también con todos los circuitos históricos y los caminos también de la provincia de Córdoba. Tenemos un trabajo con la agencia también de los caminos de los jesuitas que eso han marcado y hoy son visitados por los turistas. Así que tiene una importancia como ciudad turística pero también como patrimonio histórico que venimos trabajando con la agencia. Es de alguna manera la historia del nacimiento del turismo atravesado por la cultura. Así es y además nos permite también la puesta en valor, visibilizar, nos permite también el conocimiento, nos va a permitir el desarrollo, fomentar estas actividades que son tan importantes. Hay un segmento muy importante del turismo que se vuelve hacia el turismo histórico, el turismo cultural, lo que tiene que ver con la identidad de los lugares y los jesuitas dejaron un legado muy importante en la zona que hay que revalorizar y hacerlo visible y además trabajar en consecuencia. ¿Ayuda a fortalecer de alguna manera y a retomar ciertos circuitos? Claro que sí y permite también a través del trabajo de investigación de los instaleadores. Tengamos en cuenta también que en cada congreso, como resultado de cada congreso, se publica material de investigación, se publica libros. En esta oportunidad también tendrá que ver con los circuitos, la caminería histórica que atraviesa nuestra región, nuestra ciudad y que nos va a permitir desarrollar, planificar distintas alternativas turísticas que puedan saciar la necesidad que tiene la gente de poder conocer y conocer a fondo. Señor Intendente, la importancia de que Carlos Paz siga fortaleciendo lo que es el turismo cultural. Es así, yo creo que el hecho que se denomine el mismo congreso en esta etapa por los caminos del turismo implica también un desarrollo que tiene que ver mucho con nuestra identidad y con esa línea histórica de aquellos puntos que son también merecedores de ser contados no solamente en Villa Carlos Paz, sino en la región y en la provincia, con este mecanismo de historia desde los historiadores. Y por eso también nos acompaña el presidente de la Agencia de Acordo Turismo en esta relación directa que tenemos con el concepto turismo. Así que, obviamente, fortalecer Villa Carlos Paz con congresos de diversa índole, significa también potenciar, como lo decía bien el secretario de Turismo, lo que es la iniciativa del turismo de reunión. Así que, en definitiva, creo que marca, obviamente, un punto importante. Así que agradecer a todos los participantes por este momento tan importante para la ciudad. En noviembre, Marcés. Esta fue la presentación y esto se va a realizar 11, 12 y 13 de noviembre, si mal no me equivoco. Ah, bien. Muy lindo. Muy lindo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar... Estabas viendo los otros días, creo que antes de ayer, un caso de un niño que le detectaron hace muy poco autismo. Gracias. Gracias.